En las tierras de Oaxaca, se vive la Guelaguetza, que en zapoteco significa el don de la fraternidad. Con este espíritu, la comunidad entera se une para brindar ayuda a quien lo necesita en tiempos de carencia o de celebración. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. La fiesta de la Guelaguetza comienza en la calenda de la Virgen del Carmen Alto, con una procesión que se dirige hacia la catedral para agradecer a la Madre Tierra el compartir con sus hijos sus raíces y sus frutos. Los habitantes de las ocho regiones de Oaxaca celebran mostrando la belleza de sus costumbres y tradiciones, como la de las velas ismeñas, renovación del compromiso con Dios y con sus hermanos. Este es el don de la fraternidad. Es la Guelaguetza de Oaxaca. Es una tradición y es nuestra.